Te prometiste un besito y otro más que yo quisiera Seguro sé que algún día tú serías para mí Te entregué mi cariño que era lo que había soñado Pero tenés que casarme, esto yo no respondí Con ese que la ungué, acabo que con qué Con ese que la ungué, acabo que con qué Con ese que la ungué, acabo que con qué Con ese que la ungué, acabo que ya Y estos son, ¡Puevamios! ¡Puevamios! Te prometiste un besito y otro más que yo quisiera Seguro sé que algún día tú serías para mí Te entregué mi cariño que era lo que había soñado Pero tenés que acasarme, que esto yo lo respondí Con ese que la unque, acabo que con que Con ese que la unque, acabo que con que Con ese que la unque, acabo que con que Con ese que la unque, acabo que ya, ya, ya Y un saludo para ti Gilberto Juan Oye, oye, oye que sabor Oye, oye que sabor Oye, oye que sabor